¡Chup, chup, 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 chup! ¡Un ambiente sencillamente fantástico! ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡De pie, señores! ¡Con ustedes el himno nacional de Dinamarca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gales frente a Dinamarca! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. La jugada profunda. ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. una torpeza que termina pagando muy pero muy caro han abierto el marcador en los primeros minutos este primer gol es vital pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Kier pisa el acelerador y se lanza el ataque ahí va el disparo pegó el palo como se salvaron por favor la saca fuerte hacia arriba abre la defensa con un paso entre líneas se la saca de encima me parece que la clave hay que jugar por afuera Diego si por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya y claro por adentro está muy complicada la cosa es que cuando atacan por el medio los defensores se cierran bien, están compactos creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar Davies la juega bien hacia adelante Christensen Christensen intercepta justo a tiempo Allen la tira lejos de su campo la tira larga cerca del área el arquero está bien parado y se queda con el balón Paulsen Paulsen Hoidberg es buena la presión en la mitad de la cancha no los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error gran pase a través de la defensa allí le están marcando la infracción el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada qué momento amigos del fútbol puede llegar a meterla desde allí inmejorable chance para un especialista en tiros libres hará lo que ya nos tiene acostumbrados Eriksen con qué potencia le pegó Ramsey Kiaer recupera la pelota la recupera rápido así es como se tiene que hacer Eriksen Eriksen rechaza la pelota bien defendido Allen Allen cuidado que le pegó le pegó tapó Hannesse brillante Hannesse brillante Hannesse la saca lejos bien lejos Kiaer Kiaer últimos cinco minutos de este primer tiempo por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada esto continúa uno a cero Eriksen es un pase que rompe la defensa le pegó nomás pero por favor amigo así no se puede hermano no así no qué vulnerable es la defensa de este equipo parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol Ramsey Ramsey va con todo hacia delante centro al área es offside me parece sí señor fuera de juego mira el reloj y marca qué marca amigos del fútbol que se ha terminado la primera mitad ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima tuvieron firmes en defensa certeros en ataque por eso se van al descanso en ventaja con todo lo que eso implica Dinamarca finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte la diferencia por ahora es de solo un gol y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos Christensen busca el delantero a ver si lo encuentra Paulsen y levanta la pelota allí va le das de ahí tiro libre por esa dura falta a ver a ver si sorprenden con alguna jugada preparada Rodo sus remates son tremendos y es una grandísima oportunidad para que demuestren Eriksen como sacó esa pelota el delantero le pegó muy pero muy bien aquí el mérito es todo delantero balón largo por arriba corta justo y despeja Eriksen intenta un pase al vacío el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner tremendo cabezazo le faltó precisión con la cabeza así es imposible elaborar una jugada para jugar con el otro necesita mejorar muchísimo la precisión de los pasos no pudo salir a tiempo posición adelantada envío largo del arquero Eriksen se viene con todo así gana el balón con inteligencia la juega bien hacia adelante Kristensen estaba atento para cortar como lo anticipan permanentemente no lo dejan pensar no lo dejan jugar lo que pasa es que el ataque gira en torno a él saben que anulándolo sus compañeros pierden esa referencia pulsen abre la defensa con un paso entre líneas tremendo corte impecable era peligroso la tira larga cerca del área recupera la pelota Eriksen tira un pase largo hacia adelante corta el balón y frena el avance correctísimo intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival balón largo hacia adelante la saca fuerte hacia arriba Hoidberg es un pase que rompe la defensa es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido allí va muy tranquilo con la pelota traba va a tener va a tener un poco más muy bien muy bien mi querido muy bien mi querido Diego esto ha sido todo por hoy un placer como siempre acompañarte tengan ustedes muy buenas tardes chau con la pelota con la pelota y con la pelota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.